Como decía, como todos sabréis, hoy se acaba el plazo para presentar aportaciones a la nueva ordenanza de hostelería que propone el Ayuntamiento. Desde Bildu hemos realizado varias propuestas, además de que hemos hecho una lectura un poco en global de cuál es la situación actual de la hostelería. Entonces, bueno, primero Ana os expondrá las propuestas. Bueno, desde Bildu creemos que el Ayuntamiento es el principal responsable de conciliar los intereses y las necesidades de los distintos sectores implicados en el tema de la hostelería, de tal manera que se consiga compatibilizar el derecho al ocio y el derecho al descanso. En este sentido, para ello se hace imprescindible buscar un equilibrio entre los intereses específicos de la hostelería como sector económico importante de la promoción económica de la ciudad y generador de empleo, pero, por otra parte, los derechos de los vecinos y vecinas al descanso, a la protección del medioambiente y al uso del espacio público. Para garantizar este equilibrio creemos que es necesario contar con un diagnóstico de la situación de la hostelería, sobre todo si tenemos en cuenta los cambios que desde hace unos años se están generando en el modelo de ocio de la ciudad. Nos referimos a mayor concentración de personas fuera de los locales provocada por la llamada ley antitabaco, al aumento del número de terrazas en la vía pública, a la concentración de establecimientos hosteleros debido a la eliminación por parte de la normativa del 2010 de las distancias para algunas licencias, en concreto a establecimientos diurnos y restaurantes sin barra, etc. Este diagnóstico, además de mostrarnos una fotografía de la realidad hostelera, debería de analizar también el actual modelo de ocio que hay en la actualidad. Y las consecuencias que se generan al resto de sectores, nos referimos al comercio, a la ciudadanía, al vecindario. Creemos que a partir de este conocimiento de la realidad tendríamos la información suficiente para elaborar, con la participación y consenso de los agentes implicados, propuestas que garanticen el ocio y el descanso, entre otros derechos que sean compatibles. Pero, sin embargo, el ayuntamiento ha decidido modificar la ordenanza de la hostelería sin contar con ese diagnóstico previo y sin contar para la elaboración de esta modificación con la participación del movimiento vecinal que se ha mostrado en contra de la modificación planteada por el ayuntamiento. Una vez más, creemos que se están poniendo parches a una situación que, por su complejidad, requiere una actuación integral que recoja medidas de diferentes ámbitos, hostelería, espacio público, terrazas, medioambiente y ruido, para así poder dar una solución global al tema. Esta es la principal crítica que desde Bildu hacemos a la modificación que ha presentado el ayuntamiento. Creemos que el documento presentado no conseguirá resolver los conflictos que se generan alrededor de esta temática. Para ello, desde Bildu y tal y como comentaba Ichiver, hemos propuesto para el próximo pleno de abril la necesidad de elaborar un mapa del ruido del ocio para determinar la exposición al ruido producido por estas actividades. De este documento derivará un plan de acción en el que se establecerán zonas de protección acústica especial en aquellos lugares en donde los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos para la salud y el bienestar y calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Y donde sean necesarias implementar actuaciones específicas para prevenir y reducir la contaminación acústica y así garantizar el bienestar de toda la ciudadanía. Y en este mismo sentido van encaminadas las enmiendas que hemos presentado a la modificación de la ordenanza de hostelería, ya que consideramos que mientras que en algunas zonas de la ciudad se produce una saturación de establecimientos hosteleros que generan molestias, en otras zonas se debería impulsar la instalación de nuevos establecimientos que generen vida en los barrios. Es importante, creemos, actuar para que no se sigan produciendo la concentración que actualmente tenemos y que es la responsable en la mayor medida de las molestias que se generan al vecindario. En concreto, las enmiendas que proponemos serían, en primer lugar, la concesión de nuevas licencias para establecimientos del Grupo 2 se pospondrá hasta la elaboración del mapa del ruido de ocio en aquellas calles o plazas calificadas como zonas de protección acústica especial. La determinación de estas zonas se establecerán con carácter provisional y hasta que se realice el mapa del ruido del ocio en un decreto en el cual se tendrán en cuenta al menos la morfología y dimensiones de la calle o plaza y el porcentaje de los establecimientos del Grupo 2 en relación al resto de establecimientos de otra tipología. Esta sería la primera de las enmiendas. La segunda, y con lo que respecta al cambio de tipología, establecemos que no podrá efectuarse ningún cambio del Grupo 1 al Grupo 2 en las zonas de protección acústica especial que se establecerán en el mapa del ruido del ocio. La tercera de la enmienda prohibirá la instalación de nuevas actividades hosteleras en una o varias zonas del término municipal cuando tras la elaboración del consiguiente mapa del ruido del ocio sean declaradas zonas de protección acústica especial. En estas zonas, en lo que se refiere a las distancias mínimas previstas en el artículo 7, se aplicará lo recogido en el plan de acción correspondiente. Y, finalmente, y para garantizar una mayor información por parte de la ciudadanía, proponemos que en todos los establecimientos sea necesaria la colocación en la fachada, fácilmente visible desde la vía pública, de un distintivo que recoja el tipo de categoría y los horarios de apertura y cierre. Esta es una demanda que es solicitada por el movimiento vecinal. Estas son las principales enmiendas de nuestro grupo municipal a la ordenanza. Sin embargo, desde Bildu seguimos insistiendo en que esta modificación es una actuación parcial, que no va a resolver la problemática existente en torno a este tema, y que es necesario que el ayuntamiento, cuanto antes y partiendo de un análisis de la realidad, realice una actuación integral que recoja acciones que, además de garantizar el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, fomente una hostelería de calidad, y no solo basada en las expectativas que se tiene en el turismo, sino una hostelería basada en la realidad, porque creemos que la buena clientela, que es la que sostiene la hostelería, es la de todos los días. Es que recasco. No sé si queréis preguntar algo. Es un tema un poco complejo, el tema de la licencia 2, zonas saturadas. Es que, por un lado, se ha gestionado la modificación con respecto a las licencias 3 de los PAPS, eso mediante plan general, que luego se ha recogido en la ordenanza. Lo que pasa es que, en la propuesta de nueva ordenanza de hostelería que nos ha planteado desde el ayuntamiento, parte de una idea en la que lo que hay hoy en día se mantiene, incluso puede ir a más. Por poner dos ejemplos. Si tendríamos en cuenta, por ejemplo, la plaza nueva, con la normativa que plantea el ayuntamiento, se podría copar todos los locales, porque no hay que cumplir el criterio de las distancias, con locales que hoy en día se consideran de día. Nosotros lo que estamos planteando es que, previo a que se dé esa realidad, se pueda establecer lo que nosotros consideramos que es el mapa del ruido del ocio y que, mientras no se elabore ese mapa, se mantengan en stand-by esas concesiones, porque no sabemos si a día de hoy a la plaza nueva es un foco de ruido molesto para los vecinos y las vecinas. La modificación de la ordenanza, además de establecer el cambio con el tema del Grupo 3, también establece algunos otros cambios. Pero, sobre todo, creemos que lo que no va a hacer es cambiar el tema de los establecimientos del Grupo 3, no va a solucionar la conflictividad que hay en torno a este tema. Claro, porque hay otros muchos temas que no están relacionados con los establecimientos del Grupo 3 y que tienen que ver con el tema del ruido, que tienen que ver con la concentración de personas en la vía pública, la ocupación del espacio público a través de las terrazas, que son temas que no se están tratando y que creemos que es necesario tratar para resolver toda la problemática. La modificación exclusivamente del tema de los establecimientos del Grupo 3 no va a conseguir, esa prohibición no va a conseguir resolver la problemática actual. Y por eso, desde Bildu vamos un poco más allá. Creemos que, además de actuar específicamente en este tema sin primero saber cuál es la realidad existente, nos parece que es como empezar la casa por el tejado. Primero vamos a analizar cómo está la situación y para eso creemos que es importante saber el tema, tener el mapa del ruido del ocio para saber realmente cuál es la situación y a partir de ahí hacer las intervenciones o las modificaciones que sean necesarias. ¿Es que ya no se desaparecieron las zonas saturadas en la normativa? No hay. Hay la posibilidad, en la normativa ahora se establece la posibilidad de establecer también zonas de protección especial. Es decir, ya no se contempla el tema de las zonas saturadas. Lo que se estableció en la normativa del 2010, en vez de establecer zonas saturadas, se establecían distancias entre establecimientos. Las zonas saturadas como tal desaparecieron porque se pensó que con el establecimiento de las distancias ya no era necesario recoger el tema de las zonas saturadas. Pero los locales de día no tienen que cumplir el criterio de la distancia, ¿no? Entonces, al final, esa concentración… Eso es, eso es. Claro, y para establecer esas zonas de protección especial tenemos realmente que tenemos que tener un diagnóstico de qué es lo, cuáles son. Y nosotros, por ejemplo, cuando antes existían las zonas saturadas, nosotros lo que veíamos es que las zonas saturadas eran ámbitos muy amplios. Por ejemplo, cogían todo el casco viejo, pero los problemas no se generan en todo el casco viejo con el tema de hostelería, sino en concreto en calles y plazas muy concretas, que podría ser desde Iturribide, Somera, Plaza Nueva, pero luego vas a Artecalle, vas a Videbarrieta y ahí no hay un problema con la hostelería. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de zonas tan amplias como hasta ahora y no? Nosotros hemos utilizado el término de zona, pero matizando que es zona considerándose calle o plaza, ¿no? Porque es verdad que dentro de la misma zona, cuando existían las zonas saturadas, en una misma zona, por ejemplo, estaba el casco viejo y el guagua vieja. Igual en el guagua vieja hay que potenciar más hostelería, ¿no? Lo que sí está claro, y eso los vecinos y vecinas lo tienen claro, cuáles son los focos, que generalmente son calles concretas por su morfología, por la realidad o la evolución que han tenido, ¿no? Y la proliferación de los locales que se consideran de licencia 2 diurno, desde el año 2010, desde que se quitó la limitación de las distancias, ha sido muy importante en algunas zonas sobre todo, ¿no? Y es esa concentración de local tras local tras local la que realmente estamos viendo que es un foco generador muy importante de molestias. Porque a esos locales en los que se encuentran uno colindante al otro, tienen una terraza colindante a la otra. Normalmente hay problemas de cara a cuando hay un tránsito de vehículos, ¿no? Porque la gente pasa en el horario del poteo, ¿no? Pasan a la carretera. O sea, esa es la concentración en unas mismas calles de un número elevado de locales de hostelería realmente donde a día de hoy hay un foco, nosotros creemos que nuevo, de molestias para los vecinos y las vecinas. Pero ya te digo, no hablamos de zonas como todo el casco viejo, zona saturada, no. Hablamos de calles, suspender temporalmente la concesión de licencias en esas calles, las que establecería ese decreto, según su anchura, su forma y el porcentaje de locales. Si en una calle hay 100 locales, un porcentaje, que eso se tendría que establecer, a partir de qué porcentaje no se podrían conceder nuevas licencias, temporalmente, mientras se elabore el mapa del ruido y se determine si, por ejemplo, ya a día de hoy, Iturribide debería ser una zona de protección acústica, o la plaza debería ser una zona de protección acústica, o la calle Somera, o la calle, como si diríamos, el triángulo que se encuentra al lado de Barrancalle y toda esa zona. No hablamos de zonas amplias, sino de calles concretas en las que creemos que ya la concentración de los locales de hostelería es muy elevada y, desde luego, en las modificaciones que plantea el ayuntamiento, esa situación no va a ir a menos, porque no tiene un carácter retroactivo. En cualquier caso, podría ir a más. Y creemos que eso, desde luego, hay que controlarlo. El objetivo final es tener como este, recoger esta información, este mapa del ruido del ocio, que actualmente no se tiene, ya que el actual mapa del ruido no contempla el ruido generado por el ocio, tener esto, pero hasta que se elabore ese propio mapa, consideramos que es importante establecer a través de un decreto aquellas zonas que, de manera temporal, se calificarían como estas zonas en las que habría que suspender ciertas licencias. Gracias. 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 Gracias.